Hola, ¿cómo están? Saludos desde la ciudad de Shanghai. Ya estoy de regreso en la casa y bueno, lo que pasa es que fuimos de vacaciones, ah se me cae, fuimos de vacaciones a Yunnan y esto nos lo recomendaron porque la idea original era ir a la región autónoma de Tíbet, pero fue un rollo con el permiso de, bueno pues de visita, etc. Así que Yunnan está bastante, bastante bien, la verdad recomendado también. Así que bueno, les cuento un poco qué tal estuvo Yunnan. Ya pegadito con la zona autónoma de Tíbet, ya ahí juntito, juntito con, bueno con otros países como Myanmar y al sur está Laos, pero no está tan cerca de la hora de aquí de Shanghai, sí, tres horas y media, cuatro horas más o menos, sin escala. No pudimos ir a la zona de Tíbet, me hubiera encantado yo porque ahí hubiéramos ido al campamento del Everest, o sea literalmente hubiera estado padrísimo y aparte era el mejor tiempo del año para visitarlo en verano, pero por una o por otra no se pudo ir, pero esta zona de Yunnan está padrísima, o sea, 100% recomendado también. Donde nos quedamos está ya como que parte del tour y está muy, muy, muy bien, la verdad, como que no me esperaba ese tipo de nivel de hoteles en donde nos quedamos, sobre todo que eran como en zonas un poco medio rurales y de repente te sorprendían con la vista. O sea, bueno, llegamos la primera vez a Yunnan, después fuimos a esta zona, una ciudad de, se llama Lijiang, de hecho nuestro vuelo tenía que aterrizar en Lijiang, pero lo que pasa es lo desviaron, no sé por qué, resulta que nos estábamos aterrizando, el piloto dijo, eh bienvenidos a la ciudad de Kunming, que Kunming es la capital de Yunnan, entonces nosotros sí de, oh Kunming, ok, y cuando veo la locación, porque nos iban a, a recoger venir al aeropuerto, entonces cuando veo la, el, la locación ahí de donde estábamos en el mapa, veo que estoy a 600, 700 kilómetros, más o menos, 600 y pico, kilómetros de donde tenía que estar, ya no estaban esperando ahí en el, en el, en el aeropuerto, pero en el de Lijiang, de la otra ciudad. Nos llevaron a dos, tres lugares para hacer un poco de hiking entre las montañas, este tipo de actividades, buenísimo, eh, y lo, lo bueno que tuvimos y contamos con muchísima suerte, porque todo el tiempo ahí los del tour nos decían que lleváramos los ponchos, los ponchos, las, este, las sombrillas para el agua, porque iba a llover, iba a llover, o sea de hecho el, el tiempo decía que iba a estar lloviendo toda esa semana, y así día por día, día por día, íbamos a la aplicación, y la aplicación recorría la lluvia por dos horas, o por dos horas, por dos horas, pero bueno, así hicimos el hiking, no nos llovió, estuvo muy bonito, había cascadas, eh, estaba un poco resbaloso, dos, tres personas se medio cayeron ahí, bueno, pero, o sea, dentro de una parte no tan peligrosa, pero, pero, pues sí, la verdad, estaba impresionante esta, esta zona de, de la zona de Lijiang, aparte, eh, saber que, por ejemplo, ahí donde ya estábamos, como estábamos muy cerca de, de toda la que es la zona del, del Himalaya, digamos, o sea, la, la zona tibetana, y más para allá, Nepal y eso, eh, la elevación de esas ciudades, ya está por arriba de los tres mil, cuatro mil metros, eh, entonces, en todos los hoteles, bueno, en todos, pero en dos, tres hoteles donde nos quedamos, nos daban oxígeno, o sea, bueno, no nos daban, pero había ahí en la habitación, como una pequeña cajita, en donde escaneabas tu código, y, pues ahí te daban el oxígeno, y dos, tres personas, la primera noche, les daba como dolor de cabeza, y al otro día, como que te palpita más rápido el corazón, cosas así, pero, bueno, dicen que normalmente es, es uno o dos días, y ya después está súper bien, hay personas que no les hacen nada. Después de eso, los próximos días, nos llevaron a algunos templos de, ahí, de la zona de Lijiang, y después nos fuimos a la zona de Shangri-La, que está un poquito más al noroeste, o sea, que manejamos como, creo que cuatro o cinco horas, íbamos parando en el camino, y de ahí nos fuimos a un hotel, que estaba, bueno, más bien fuimos a acercarnos a la, a un parque nacional, y, hagan de cuenta que nos quedamos en un, en un como guest house, o sea, era un hostalito así, muy pequeño, y cuando llegamos al hotel, o sea, estaba, como que estábamos como que por la parte de atrás, así como que muy normal, las habitaciones estaban dos, tres, pero cuando empezamos a caminar hacia, hacia la zona de enfrente, y el frente daba como que a las, a las montañas, abrí el balcón, y me quedé con, wow, o sea, que vistas, o sea, la vista lo hacía todo, de ese hotel, después subimos, había como una terraza, ahí pública, y también la vista, la vista estaba increíble, el hotel, les digo, o sea, estaba como que muy normalito, pero, pero la vista estaba impresionante, yo creo que ha sido de las mejores vistas que he tenido, eh, bueno, definitivamente desde un balcón del, del hotel, eh, la verdad valía, valió mucho la pena. Bueno, otra de las, de los lugares a los que nos llevaron, fue a este, eh, es como un tipo cañón, no sé si han estado ustedes en el cañón del sumidero en Chiapas, y bueno, recuerdo que, pues, hace muchísimos años, creo que estaba en secundaria, preparatoria, fui al cañón del sumidero, y se me quedó como que la idea de ese entonces, ahorita con el cañón que fuimos aquí, ya hace muchos años no he ido, no sé cómo está el de Chiapas, ahí cuéntenme qué tal está, pero, eh, este cañón fuimos, y lo que haces es, llegas a la parte, ahí de la entrada principal, y tiene como un camellón para caminar hacia los raftings, que están a dos kilómetros, de distancia de la entrada, ya que llegas como a los dos kilómetros, hay como un bote que te trae a donde iniciaste, en toda la que es, ese, ese nacional parque, ese parque nacional. Una de las cuestiones de la cultura tibetana, y del budismo tibetano también, es que, cuando la gente muere, hay como que distintas maneras de, de terminar la vida, aquí en el universo, bueno, en la tierra, más bien. Eh, bueno, las que conocemos, pues son las, las normales donde te entierran, ¿no? O está también, eh, como la cremación, donde te quema literalmente. Recuerdo en la India, en Varanasi, creo que por ahí les he comentado, ¿no? Que traían los cuerpos ahí directamente al, al, al río del Ganges, y que, y creaban como pequeñas fogatas, dentro del hunduismo, y arriba de cada fogata ponían los cuerpos de las personas que habían fallecido, y pues ahí los cremaban, o sea, los incineraban ahí directamente, o sea, pero como que al, al aire libre, y veías como pequeñas fogatitas a lo largo del río Ganges, ahí en, en Varanasi, en la India, y eso fue como que una escena, me acuerdo hace que como dos años que fui, dos, tres años, estaba pues impresionante porque vi como, en ese entonces, que como siete, ocho, digamos, este, fogatitas, con cada uno de esos, los cuerpos de las personas que estaban, este, quemándolos, y después pues se hacen cenizas, y hay otras personas que, que van, y pues empiezan como que a rezar, tocar la ceniza de los cuerpos que se habían ido, este, o se meten a bañar ahí al río, ¿no? Este, antes incluso de cremarlos, de incinerarlos, de quemarlos, como que vayan al cuerpo ahí en el mismo, ya muerto, en el mismo río, y bueno, se regresan así un poquito más ahí alrededor, enfrente del río, y empiezan a quemarlo, bueno, nos contaba, eh, este nuestro guía aquí, el, el, el budista tibetano, no, bueno, bueno, profesaba cierta religión, dice que no mucho, pero más o menos había, entonces está ese de, de, de enterrarlos normales, de cremarlos, o de quemarlos igual, eh, también está otra manera de despedirse de la tierra como, como, haciendo un poquito de homenaje a todos aquellos animales que habías comido, entonces, él nos explicaba que hay una manera en donde te suben hasta, hasta lo alto de una montaña, de ahí, de esa zona, y lo que hacen es que te desprenden del pellejo, así literal, de, o la piel de, de tu cuerpo, y empiezan a cortar los huesos, y lo que hacen, y eso es como que venerar al cielo, porque vienen las aves, y las aves empiezan a, pues, a desgarrar tu cuerpo, este, y se lo empiezan a llevar, no, o sea, es como que huela, entonces es como que veneración al cielo, y suena como que muy descabella la idea, pero, pues, si lo pensamos, es como que, él nos decía que es como que para dar algo de regreso a todos los, si no fuimos vegetarianas, digamos, a todos los animales que habíamos comido, y se lo regresa al cielo, y también hacían lo mismo, pero también en el mar, o sea, podían echar los restos al mar, para darle regreso a los, a toda la, la fauna, que digamos, que no solo fuera del mar, pero también en el mar, este, que te habías, que te habías comido, digamos, durante tus, tus días, y algo que, en, de vida, en la tierra, y algo que él nos comentaba también, es que, cada que ellos tienen que comer, eh, como que, piensan que cada vida es una vida, eh, no sea el, o sea, sin, sin importar el tamaño del ser vivo, digamos, y, y él nos decía, por ejemplo, un plato de camarones con diez camarones, es como que una vida, dos vidas, tres vidas, ¿no?, cada camarón, entonces nos decía que ellos quieren tratar de matar el menor número posible de vidas, eh, entonces lo que hacían es, por ejemplo, el Jack, es, también era como que muy normal verlo por ahí, que es, que es esta como vaca toro, ¿no?, ellos, eh, hacían, o sea, mataban el más grande y trataban de distribuirlo entre todas las familias, este, lo, lo congelaban, o sea, les hacía que les durara más, entonces, bueno, pues interesante, diferentes maneras de cómo ellos, eh, como que dan de regreso gracias a toda la vida terrenal, para que después puedan trascender, ¿no?, eh, pues interesante esto que nos, nos contaba nuestro guía, yo también nací en tirolesa, entonces hicimos un poco de tirolesa, no estuvo tan, tan largo, yo creo que han de haber sido como unos, ¿qué?, mmm, doscientos metros, doscientos cincuenta metros, yo creo, de tirolesa, este, estuvo, estuvo, estuvo bonito, eh, nos llevaron a una casa rural tibetana, que de hecho él decía que eran uno de sus amigos de ahí, de, de la primaria, del, del guía que, que teníamos, está bastante bonito, la verdad, este, como que muy, eh, muy al abierto, así, muy al natural, y nos dieron, eh, té, hay muchos amigos que han ido por esa zona, y, y siempre, a pesar de ir a la, a la misma zona, tenemos como que diferentes experiencias, porque, está tan grande, está tan grande la zona, hay como que muchas cosas a visitar, que, a veces no, pues no puedes visitar a todos los, los lugares que tiene, una provincia nada más, ¿no?, que sería como un, un país completo, eh, pues muy bien, recomendado, la verdad, muy bonito, así que si están interesados en darse por ahí una vuelta, en diferentes provincias de China, ya después que se abra todo este rollo de la pandemia, pues estaría interesante, darse una vuelta, bueno, pues ya, ahorita regreso acá, eh, siguen con los cuidados de COVID, en todos los lugares, este, ahorita ya nos pusimos las vacunas, entonces en algún lugar estaban checando que tienen las vacunas, pero ya, lo que pasa que depende la, de la provincia en la que vengas, es como te checan más, o con menos rigor, por ejemplo, en Shanghai no había, no habían casos anteriormente, eh, por mucho tiempo, entonces, y creo que ahorita tampoco no había casos, entonces teníamos un código verde, entonces siempre estábamos dando el código verde en cualquier lugar que íbamos, pero, muchas personas que estaban viajando en otras, en otras provincias, habían encontrado, digamos, algunos casos en algunos pequeños, como, vecindarios dentro de esa provincia, entonces la gente anda un poquito como que, si estás en, por ese vecindario, o este, no incluso la provincia, por ese vecindario, pues es un poco más difícil, o es un poquito más riesgoso, que regreses a Shanghai, porque si vienes de una de esas zonas, cuando estés de regreso en Shanghai, te van a hacer la, que hagas la cuarentena de 14 días, en algún hospital, más, más 7 días supuestamente en casa, entonces, pues, es como que mucho, este, mucho riesgo, no, si sales a una provincia que tiene casos, o se ha sabido, y que no están tan seguras, vas a tener que hacer ese tipo de, de cuarentena, ya que estés de regreso en Shanghai, así que, bueno, pues ahorita, simplemente en lugares seguros, es donde, donde estuve, por donde estuve viajando, y, bueno, pues nada, que tal, que les pareció, este, pequeño Yunnan, está padrísimo, la verdad, cuando tengan oportunidad, pues ahí, visítenlo. Bueno, amigos, pues nada, nos vemos a la próxima, saludos a todos, que estén bien, y saludos a ustedes. Chau, chau, chau.